Y esta es la ciudad que nuestros abuelos y nuestros padres nos decían que era la ciudad para vivir mejor, que era la ciudad para vivir bien. Y si ya no hay modernidad nadie, realmente han pasado 79 años desde que en los años 30, en el año 32, el intendente de aquel entonces construyera gran parte de esta obra, que quedó inconclusa durante 79 años. Y que muchos intendentes hicieron, por supuesto, un mejoramiento. Pero está en nosotros, en este tiempo que empezamos a trabajar muy seriamente, con mucho esfuerzo. Y que va más allá de la transparencia de un acto de gobierno y de la eficiencia y de la eficacia que hoy está tan de moda. Pero realmente, para llegar a un logro como este y como otros tantos que tenemos y que hemos ya concretado, hay que tener muy en cuenta la diversidad y la complejidad de nuestra ciudad y sociedad actual. Realmente es muy difícil poder concretar. Es muy difícil. Hace cuatro años, cuando asumimos, yo decía que esta ciudad se parecía un poco al teatro de Ionesco. Ionesco es un autor rumano que vivió en Francia muchos años y murió ya hace un año y medio atrás. Y que realizaba una obra de teatro que se llamaba El Teatro del Absurdo. En el teatro de Ionesco aparecían cosas falaces. En el teatro de Ionesco aparecían mujeres con tres orejas, hombres desfigurados. Ese era el teatro del absurdo y yo me parecía que nuestra ciudad se parecía una copia fiel a ese teatro del absurdo hace cuatro años. Que no se podía realmente, uno venía y decía cómo no podemos hacer, cómo no podemos concretar los sueños. Y eso es lo que venimos a hacer en Costanera y en otros lugares. Crear un espacio para la cultura, crear un espacio para el deporte, crear un espacio simplemente para poder tomar mate que no lo teníamos. Tenemos un espacio de encuentro y eso es lo que hemos generado. Y esto no lo puede hacer un intendente, no lo puede hacer un ejecutivo por decreto. Se ha transformado esta zona en el lugar más importante y el lugar más importante, el lugar más importante de la ciudad, la calle más importante de la ciudad, es la calle donde más nos vinculamos, donde más nos vinculamos con la cultura, con el deporte, con el medio ambiente. Y es esta avenida Costanera que empieza a tener vida. Hoy iluminamos una parte y empieza a tener vida la noche. También un parque gigante de tres hectáreas que hasta hace unos días atrás no se podía usar por la noche. Después de 79 años empezamos a transformar y empezamos a cambiar la ciudad simplemente por una cosa que siempre hablamos y que muchas veces no hacemos. Siempre decimos que nos tenemos que poner de acuerdo, siempre decimos que tenemos que converger, siempre decimos que es más importante sumar que restar. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso que yo quiero agradecerles a mi equipo, quiero agradecerles a las instituciones, al gobierno nacional, al gobierno provincial, a las instituciones de Zárate, todas las que nombré y otras que también han colaborado, porque han sido parte de esta transformación, están siendo parte de esta transformación. Y eso creo que es lo más importante. No voy a dar números de cuánto salió esta obra, porque ya están los carteles de obra con todos los montos y me parece que no tiene sentido. Pero creo que tiene que quedar bien claro de que somos fanáticos de esta ciudad. Somos fanáticos de esta ciudad. Queremos cambiarla, la concebimos distinta. La soñamos distinta. Y eso creo que es el orgullo más importante como Intendente, pero principalmente como vecino de esta ciudad, que quiero, que amo, es poder lograr estos sueños que tuve hace muchos años y que los compartí con cada uno de ustedes en cada lugar y que también me dijeron que eran los sueños de ustedes. Compartir estas ilusiones, compartir los proyectos, compartir los sueños, creo que es lo más importante que puede tener uno en la vida y compartirlo, en este caso, como vecinos. Esta historia de 79 años, lamentablemente, el único que ha perdido es la gente. Y eso lo tenemos que decir como políticos. Porque no hay otro el que pierde. De 79 años de no haber podido avanzar. Se iban a construir unas piletas en este lugar de agua caliente, hace 79 años atrás. No solo que no avanzamos, sino que retrocedimos. Pero bueno, como uno es de mirar siempre el medio vaso lleno, creo que es importante mirar para adelante porque el 19 de marzo próximo vamos a inaugurar el otro tramo, el último tramo, el tramo norte de la costanera, que ya está muy avanzado. Así que el 19 de marzo vamos a tener otra inauguración de ese sector. Ya lo comprometo a las empresas y lo comprometo al equipo. Simplemente esto. Vamos a seguir trabajando para que aquellos sueños de nuestros abuelos y de nuestros padres de tener una ciudad de cara al río, una ciudad segura, una ciudad para disfrutar, la ciudad que me contaron que iba a ser y que lamentablemente no fue, pero ahora la empezamos a hacer entre todos, eso es lo que aspiro para este próximo año. Felicidades, feliz año para todos y muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, la palabra entonces del señor Intendente Municipal Osvaldo Raúl Cáfaro y seguidamente hará entrega el señor Intendente Municipal de obsequios al señor presidente de INMAC, ingeniero Gustavo Salerno, al señor presidente de Sadowski Hermanos Construcciones, señor Sergio Sadowski, y al ingeniero Mazorco de Coripa, Sociedad Anónima, colaboradores directos de esta inauguración en la ciudad de Zarate. Muchas gracias, Intendente Osvaldo Cáfaro, demás autoridades. Vamos a aguardar en pocos minutos la primer presentación de esta noche en este escenario mayor con el coro Kennedy en pocos minutos. Muchas gracias.